El doctor Victorino, un hombre protagonista de los primeros años de la democracia, permanente protagonista, pero que tuvo un rol destacado en los primeros años de la democracia en Tandil. Exactamente, señor. Hay que señalar que el doctor Victorino Pugliese, si no estoy equivocado, fue el primer presidente que tuvo el Consejo Deliberante en el retorno a la democracia. Bueno, y estuvo participando muy activamente en la campaña que dio lugar hace hoy exactamente 40 años al triunfo de Américo Reynoso en Tandil de don Ricardo Alfonsín, Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín a nivel nacional. Muy bien, ahora charlamos con él. Hablamos de Agustina García Martillera, alguien que se está abriendo camino en el mundo de los negocios inmobiliarios, con toda la fuerza y motivación de su juventud y con los valores de responsabilidad y seriedad que sabe necesarios para trabajar en el rubro por muchos, muchos años más. Si tenés que iniciar una operación inmobiliaria, te recomiendo consultar a Agustina García. Puedes encontrarla en el Instagram como agmartillera-tandil, todo junto, agmartillera-tandil. Encontrala también por WhatsApp en el 2494-28-99-02. Muy bien, 8 y cuarto de la mañana. Le agradecemos al doctor Victorino Pugliese por atendernos, también por la demora que tuvimos, le pedimos las disculpas del caso. Doctor Victorino Pugliese, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Bueno, unas jornadas importantes. Hoy la del 30 de octubre, en especial, 40 años de aquella histórica elección, ¿no? Sí, sí. Nos recordamos 40 años del triunfo de Reynoso en Tandil y, por supuesto, a Alfonsín en la República Argentina. Era una época muy particular, mucha efervescencia y, por supuesto, el recuerdo de actos masivos que se realizaban en esa campaña memorable del 83, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese preámbulo de la Constitución que al final del discurso de Alfonsín se hacía vibrar realmente. Fue una reivindicación de la democracia para siempre, ¿no? Hoy, 40 años, es la primera vez que tenemos 40 años de democracia desde la ley de Espeña. Pequeño detalle, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Victorino, ¿y cuál fue el rol que le tocó jugar a usted en Tandil, previo, justamente, durante la campaña y luego a partir del 10 de diciembre, allí en el Consejo? Bueno, yo fui encabecido en la lista de concejales en esta elección y la elección fue tan pareja que sacamos 10 concejales cada partido, 10 es el radicalismo y 10 es el peronismo. Y, bueno, los desempates me correspondían a mí como presidente del Consejo, pero teníamos otro tipo de relación, fue de mucha conversación, mucho debate con la oposición. Bien, correcto. Un debate que tenía protagonistas realmente muy importantes, grandes oradores y, bueno, históricos dirigentes de la política de Tandil, ¿no? Sí, sí, sí. El bloque justicialista tenía Mollerón, Pedro Soli, Sentí, eran los sólidos. Correcto. Y en el bloque también de la Unión Cívica Radical, la presencia de concejales, recuerdo, no sé si era de los primeros o no, pero Chelo Tangorra, el caso de Pedro Fuentes, bueno, nombres con mucho peso, ¿no? Pedro Fuentes, Osvaldo Gutiérrez, Hugo Buso, un bloque interesante también. Correcto. Y también, bueno, a nivel nacional, por supuesto, el peso que tuvo el maestro, su papá, don Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, realmente. No, la campaña fue muy activa, íbamos barrio por barrio, íbamos con una camioneta o algo adelante que tiraba un par de bombas de truendo para que la gente del barrio se viniera acercando, porque no estaban programadas, y la verdad que la gente se acercaba, se interesaba, y ahí hablábamos un poco de lo que era la reivindicación de la democracia, lo que era volver a tener la responsabilidad desde Tandil de decidir nuestro destino, porque los presupuestos comunales estaban hechos en la plata. Claro, claro. O sea que, a ver, las complicaciones de el poner en marcha nuevamente el sistema democrático en cada lugar del país, Tandil no fue la excepción en este sentido, no había que construir la democracia con la nada misma, casi, más allá del apoyo popular que había, pero digo, a la hora de los papeles, de comenzar a funcionar, ¿era más o menos así? Sí, sí, y además, digamos, con toda nuestra buena voluntad, no teníamos experiencia, porque yo siempre cuento, yo en la elección del 83 tenía 33 años, y voté por segunda vez en mi vida. O sea, ahora, ¿cuántas elecciones tiene una persona de 33 años? Claro. Y me parece que Mujerón era el único concejal que lo había sido antes. Después todo, y Angorra, por supuesto, y después todo lo demás estábamos debutando en esas ideas. Correcto. Correcto. Estamos conversando con el doctor Victorino Pugliese, quien fuera presidente del Consejo Deliberante en el Retorno a la Democracia. Victorino, también en aquel momento uno recuerda haber ido tanto a Comités de Unión Cívica Radical, como también a unidades básicas en otro partido. Bueno, de alguna manera el entusiasmo y el compromiso era una de las características centrales que había en la campaña, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo la juventud era muy numerosa, nos acompañaba a todos lados, inclusive alguna vez salimos de Tandil, realmente fue una campaña de mucho fervor. Acá cuando vino Alfonsín al acto que se hizo ahí en la puerta del Club Independiente, había más de 10.000 personas en la calle. Nunca más se repitió una cantidad semejante. Sí, sí. ¿Y cómo recuerda usted el día a día en el Consejo Deliberante, Victorino? Bueno, el Consejo Deliberante estaba reducido al salón contiguo al recinto. Bueno, tenía una estructura que tenía la parte alta donde estaba el bloque justicialista y la parte baja donde estaba el bloque radical y la presidencia del Consejo. Éramos tres empleados y así funcionábamos. ¿Tres empleados? El secretario era Carlitos Fernández, la prosecretaria era Matilde Rodríguez, la computadora que trabajaba en la radio. Sí, claro, a ver, la voz femenina que inició Radio Tandil, literalmente. Claro, sí, Matilde, que buena amiga. Y bueno, después Binando era el secretario del bloque radical y Garamendi era el secretario del bloque justicialista. Eso era todo el personal del Consejo. Muy bien, y por supuesto, bueno, concejales que estaban con todas las ganas y la voluntad y el respaldo popular como para poder, bueno, reglamentar un montón de cosas que había en la ciudad de Tandil que, bueno, modificar. Se trabajó bien, digamos, obviamente el peronismo estaba contra lo que le parecía, sobre todo en épocas de inflación, donde el Consejo fijaba las tarifas de la usina, por ejemplo, porque ahora no lo hace, fijaba las tarifas de colectivo, esas cosas, y todos los meses había una discusión donde, claro, la oposición vota en contra de los aumentos, y bueno, había que desempatar con el voto mío y así funcionamos. Correcto, y la particularidad incluso de aquellos primeros concejales, asumieron los 20 todos juntos, obviamente, pero que hubo la mitad del Consejo con un periodo de vigencia de dos años, ¿no? No, no te escucho bien, Rodolfo. Sí, Victorino Pugliese, con él estamos conversando. El tema era que, bueno, recordábamos que en aquel momento los concejales asumieron los 20 juntos, pero se renovaban por mitad, digamos que de esos 20 hubo 10 que tuvieron un mandato inicial de dos años, ¿no? Sí, sí, yo tuve mandato de dos años, era por sorteo. A los dos años nos renovamos y tuve mandato por otros cuatro, pero después, bueno, dejé para seguir a Alfonsín, que me pidió ir a la subsecretaría de Juventud. Correcto. Victorino, gracias por estos recuerdos, queríamos charlar con uno de los tantos hombres que estuvieron ahí en el comienzo de la democracia, bueno, en este caso de la democracia tandilense. Sí, me gustaría hacer un reconocimiento a Reynoso, que siempre se lo recuerda, pero no demasiado. Era muy difícil para él ser intendente en esas circunstancias y sin embargo le puso muchas fuerzas, muchas ganas y hizo una buena intendencia. Exactamente, hoy lo decíamos con Claudio en el comienzo del programa, don Américo Reynoso, ya una persona que cuando llegó a la intendencia era muy querida, reconocido dirigente del club, de la Sociedad Fomento Unión y Progreso, de la clínica Chacabuco, pero cuando dejó la intendencia, más querido todavía, digamos que supo incrementar justamente ese afecto que tenía la gente hacia una persona tan honesta como Américo, ¿no? Sí, sí, inclusive Américo tuvo un accidente unos meses antes de la elección y nosotros fuimos a verlo para decirle que no íbamos a aprovechar esas circunstancias para quitarle el derecho a ser candidato que ya se lo habíamos prometido. Qué recuerdo, gracias, muchas gracias Victorino por atendernos y bueno, felicitaciones también, usted fue uno de los hombres que inició la democracia, que reinició la democracia también en nuestra ciudad. Gracias Victorino. Bueno, gracias Claudio, gracias Rodolfo.